Una sobredentadura con implantes es una prótesis dental removible que se sujeta firmemente sobre implantes dentales previamente colocados en la mandíbula o maxilar. Esta opción de tratamiento es especialmente beneficiosa para personas que han perdido múltiples dientes y es una solución más estable que las dentaduras tradicionales. No se pierda este interesante tema junto al odontólogo David Rosenberg. En Doctor en Casa estamos hoy día ya junto al Doctor David Rosenberg, odontólogo, usted ya lo conoce en Doctor en Casa y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la sobredentadura. Nos gustaría entender un poquito más de este concepto por supuesto David y darte la bienvenida al programa por supuesto. Muchas gracias Claudio. Es un tema bien interesante sobre todo porque es re simple y proporciona una mejora sustancial en aquellas personas que usan prótesis completas sobre todo en el maxilar inferior porque recordemos que las prótesis completas cumplen una función súper buena en el maxilar superior por lo general tienen buen soporte y retención y estabilidad porque existe el paladar pero en el maxilar inferior con la presencia de la lengua que es un conjunto de músculos muy potente y las mejillas las prótesis por lo general se salen de en el momento de la función se salen de la posición y entonces la gente tiene que manejarlas correctamente y sufre con ese tipo de cosas entonces ocupan todo tipo de pegamento y algunas cosas pero por lo general sufren mucho entonces se ha desarrollado desde hace mucho tiempo la colocación de solo dos implantes mandibulares en la zona de la sínfisis que normalmente siempre existe hueso en calidad y en cantidad como para colocar al menos dos implantes y sobre estos implantes se ponen como unos broches Claudio se pone el macho en el implante y la hembra se pone en la prótesis y nosotros hacemos calzar la prótesis y esta prótesis queda, no es una prótesis fija pero es una prótesis que queda muy bien enganchada en estos dos queda firme, la gente puede comer, puede besar, puede hablar con total confianza sin la necesidad de usar adhesivos de ningún tipo porque le proporcionan los tres elementos básicos de una prótesis removible que son soporte, retención y estabilidad entonces esto es lo que nosotros llamamos una sobredentadura implanto retenida o implanto soportada es un tratamiento fácil, rápido, de bajo costo pero que proporciona una ayuda gigantesca a aquellas personas que no pueden manejar su prótesis inferior hay gente que también hay un grupo importante de personas que los dentistas les hemos dejado algunos dientes para poder afirmar estas prótesis eso se llama prótesis de transición porque sabemos que esos dientes en algún momento los vamos a tener que sacar correcto, entonces es una angustia constante de esas personas saber de que en algún momento perdiendo esos dientes ya no van a poder sostener esta prótesis entonces lo que habitualmente hacemos es que antes de que esos dientes se pierdan colocamos estos dos implantes, esperamos el tiempo de cicatrización adecuado y luego sacamos los dientes, colocamos los broches y fin de la historia la persona puede seguir su día normal, feliz y contento es fácil, además tiene muy buen acceso a la higiene porque las personas se pueden sacar la prótesis, limpiar los attachments es cierto que una vez al año, una vez cada dos años hay que cambiar imagínate que estos broches tienen como un o-ring ya, perfecto y este o-ring, esta gomita que está en el interior del broche se va como venciendo exacto entonces, pero son re baratos, la gente viene y en 15 minutos uno cambia los o-ring incluso existen estas gomitas de diferente densidad entonces yo les puedo proporcionar a ciertas personas más o menos retención de acuerdo en lo que ellos necesiten correcto me gustaría David, si podemos hacer una descripción porque a lo mejor hay personas que ahora entraron recién a ver el programa les recuerdo que pueden verlo en nuestra página web mundodec.com pero por si acaso usted entró recién la descripción del problema, que siente el paciente para que hagamos un llamado hoy a todas las personas que están viendo el programa que estoy sintiendo ahora que esto es mi solución y tengo que consultar al odontólogo dos situaciones una, o ya tengo una prótesis completa que no puedo manejar adecuadamente y que se me sale y que no me siento con la seguridad adecuada o bien tengo algunos dientes que sé que no están en buena situación que han perdido soporte, que tienen cierto grado de movilidad que cada cierto tiempo se me infectan, que me duelen y que me los dejaron en la boca para poder ayudarme a sostener esta prótesis durante un tiempo, se llaman prótesis de transición y también obviamente gente que no ha usado nunca prótesis que también puede ser una solución súper adecuada cuando a veces vemos gente que está cercana a perder la totalidad de sus dientes y son pocas que han sido afectadas por enfermedad periodontal u otras condiciones la sobredentadura cumple una función fantástica y otra cosa importante Claudio es que muchas personas dicen bueno ¿qué pasa si el día de mañana me gustaría tener mis dientes fijos? en vez de tener la sobredentadura ningún problema si es que existe el hueso en cantidad y en calidad suficiente podemos poner tres o cuatro implantes más y hacemos una estructura fija o sea no se pierde es lo que yo llamo el primer escalón de la rehabilitación implanto soportada es lo más simple y fíjate tú que hay un fenómeno bien curioso yo tengo muchos pacientes con sobredentadura y en todos ellos les digo oiga no se preocupe si el día de mañana usted quiere una prótesis fija cero problema le ponemos más implantes muy pocos muy pocos me han pedido eso porque es una solución muy simple muy simple práctica práctica claro y que ofrece todos los beneficios que tú decías de una una prótesis todo buenísimo sobre todo mira nosotros los dentistas por lo general tendemos a ofrecer cosas que los pacientes no necesitan entonces es muy importante hay personas que no les importa usar una prótesis removible que la han usado durante mucho tiempo porque ya pasaron ese y que y que y que no les complica no les complica ellos vienen buscando una solución fija pero cuando uno les pregunta pero y si yo le pudiese le pudiese poner una prótesis removible pero que no le causara los problemas usted estaría feliz si me dice y como hacemos eso claro no buenísimo que buena alternativa que buena solución desde la ontología muchas gracias David por estar hoy día con nosotros en el programa interesantísimo tema que las personas que están en la casa pueden consultar si usted tiene dudas usted sabe que David tiene un corazón de oro así que él siempre nos comparte sus redes sociales si usted tiene alguna pregunta alguna duda puede atenderse con él en su clínica y con toda esta información y con toda esta información y todos los beneficios que tiene si me puedes dar los datos amigo mío que me llamen directamente o que me manden un mensaje al whatsapp más 5697-517-1583 o que se comuniquen a través de mi página web zipo.cl o bien que me manden un mail a david.rosenberg.zipo.cl o bien a través de instagram clínica zipo y una cosa importante Claudio es que de repente me ha escrito gente de otras partes de Chile incluso incluso una señora de de Estados Unidos pensando de que yo tenía la clínica ya entonces me dice me puede dar su dirección entonces yo claro le doy la dirección Juan 23 como una vitacura y esto me dice dónde en qué parte está yo vivo yo vivo en el estado de Nevada lo digo yo pero lo único que hubiera tenido la cordillera Nevada que lo más nevado que tenía que está tratando lo más cerca no gente de Coquimbo de Coyay que de Punta Arena que que de todas formas son gente muy cariñosa y a la cual me mandan las radiografías y yo les he podido las he podido guiar en sus tratamientos para que no tengan que viajar a Santiago muchísimas gracias David por estar con nosotros hoy día en el programa un abrazo grande 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 y obviamente vamos a seguir conversando contigo temas tan interesantes como el que abordamos hoy día en Doctora en Casa muchas gracias estupendo feliz de ayudar un abrazo muchas gracias chao Claudio los implantes dentales actúan como anclajes seguros para la dentadura mejorando la funcionalidad y la comodidad al comer y hablar esto evita que las prótesis se desplazan o se suelten lo que es común con las dentaduras convencionales este enfoque restaurativo ofrece una mayor confianza y calidad de vida a quienes lo eligen ya que proporciona una masticación más efectiva y una apariencia estética más natural para más consejos sobre salud y calidad de vida síganos en nuestras redes sociales Doctora en Casa pausa y regresamos junto a ustedes gracias gracias Lau y amén hagosta que no παią